En el pueblo, esa parejita que sale y cada uno quedan, había quedado para dar su paseíto. En el pueblo, antiguamente, pues se paseaba por la carretera para tener un poquitín más de intimidad, ¿no? Que no hubieran allí todos los del pueblo y hacer sus cositas. Y en esto que van paseando los dos y a él se le descompone un poquitín la tripa y tenía unas ganas de tirarse un peo tremenda. Pero pensaban, joder, estoy pelando la pava con esta muchachita, me pegaron un peo aquí, que aquí no se le puede echar la culpa a nadie, estamos solos. Y total, que van caminando por la carretera y es que no se podía aguantar. A esto que ven venir un camión grandísimo lleno de paja. Y dice el tío, pues esta es la mía. Ya, pero cuando llegue a mi altura, aquí me desahogo. Efectivamente, cuando llegan a la altura de ellos, hace el tío... Y se tira un peo tremendo. Pasa el camión y se lo queda mirando a la chavala y le dice... ¿Qué? ¿Te ha faltado el camión, no, hijo puta? Esa pareja de novios que van paseando por un parque ya era bastante tarde. Y total, iban contándose sus cosas y él le dice... Oye, Marí, tengo unas ganas, ¿por qué no nos ponemos detrás de aquel árbol que hay ahí un poquito de hierba, ahora que ya está medio oscureciendo, que tengo una gana de bajarme ahí al pilón y comértelo todo? Y yo, que ve, pero... Aquí la gente dice que no, nos ponemos detrás del árbol y así no se nos ve, ¿entendés? Y además yo vigilo, yo estoy pendiente a ver si viene alguien o no. Total, que se pone allí el tío, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y le dice ella... Pepe, pepe, quítate las gafas que me haces daño. Y al cabo del rato le dice... Pepe, pepe, ponte las gafas que estás lamiendo la hierba. Son amigos que se encuentran en el bar y le dice uno al otro, macho, te voy a contar una cosa que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. ¿Qué te pasa, coño? Dice ayer que me ligué a un pedazo de rubia que alucina, macho. O tal, jugamos una copa y me lleva a su casa. Y cuando estamos allí en su casa ya liado, en plena faena, pim, pam, pim, pam, a esto que llega el marido. Dice, no jodas. Dice, vaya. Y total, que para disimular, me dice, mira, vete corriendo y te pones a planchar la ropa, ¿vale? Que le voy a decir a mi marido que es que te he contratado pues para planchar la ropa. Porque hoy en día lo mismo lo hace un hombre que lo hace una mujer. Dice, hostia, vale, vale. Total. Y aquí planchando la ropa, pues me pegué toda la tarde, tío. Dice, no te preocupes, hombre. Que esa misma ropa que tú has planchado la la había yo ayer. Esa pareja de novios gallegos que está haciendo el amor allí en la orillita del río donde no lo veía nadie y le dice ella a él, ay, pepeño, qué deleite. Y dice, ay, maruziña, qué cosas más eróticas que me dices, te gusta, ¿eh? Dice, que qué deleite me estás echando en el vestido nuevo, cabrón. En esa comunidad de vecinos, que está el vecino de abajo diciendo, ¡Toy a estos los cojones, a todos los vecinos estos! ¡Me cago en la madre que los parió! Tendría que venir una riada y ahogarse en todos los cabrones que viven aquí. Y el del piso de encima que lo estaba oyendo le dice a la mujer, mira, como baje le voy a pegar un puñetazo a ese tío en toda la boca, que lo voy a dejar conmocionado. Y le dice la mujer, ¿y qué ganas de complicarte la vida tienes, no? Si tú sabes nadar.